¿Quién iba a pensar que lo nuestro algún día así tendría que terminar? Y todo lo bello de esas ilusiones encontrarían un final Pues ¿qué es lo que pasó con todo nuestro amor y cariño? ¿O qué jugada del destino no se volvió? No sé qué sucedió con ese amor tan divino Que por aquel malentendido se terminó Yo no sé tu opinión pero esa decisión fue triste Porque con ella solo diste desilusión Hoy sé que no sentías amor, solo lo fingiste Y el resultado ha sido nuestra separación Y ahora que no queda nada de aquello Este será una esperanza lo bello Que sintieron nuestras almas se terminó Hoy solo queda la tristeza por eso Es que mi alma está sin fuerza sufriendo Los efectos de esta inmensa desolación Yo no sé tu opinión pero esa decisión fue triste Porque con ella solo diste desilusión Hoy sé que no sentías amor, solo lo fingiste Y el resultado ha sido nuestra separación Y ahora que no queda nada de aquello Este será una esperanza lo bello Que sintieron nuestras almas se terminó Hoy solo queda la tristeza por eso Es que mi alma está sin fuerza sufriendo Los efectos de esta inmensa desolación